Tengo mucho sueño Muchísimo sueño A ver, esperense, déjenme, voy a poner la cámara por aquí Ya Qué paja Hoy día es jueves 3 de octubre Estoy caga de sueño, acabo de despertar Soy la 9.46 de la mañana Y me tengo que ir a Santiago ¿Por qué? Bueno, por el título del video Que es el concierto de Pablo Londra Y voy a grabar Solo eso Es un vlog del concierto Les voy a mostrar mi outfit Estoy con trenzas Porque así me hago como ondaje en el pelo Y eso Este es como Les muestro mi outfit Ya estamos en el bus Sí Hay una historia de ahí Bueno, dilo tu voz Ya, lo que pasa es que llegó el bus Que se supone que salía la 1.40 Y no llegamos y no subimos Ni siquiera vimos así como para dónde iba Y la señora cuando nos vendió el boleto Pasaje Dijo que era de un piso Y este era de dos Entonces la Alme iba subiendo al segundo piso Y yo me acordé de eso Y fue como Algo no me calza Mira, no nos bajaron Nadie vino así Oye, este es mi asiento Así que Supongo que estamos en el bus correcto Y la Alme le tuvo que preguntar a un señor donado Así como ¿Este bus va a Santiago? Sí Y me dejó que sí Sí Qué vergüenza Siempre lo mismo con nosotras Ya, eso, bye Ay, baby, no No crees que me estoy muriendo Porque un ratito me regales tu atención Llegamos perdidos Dile a buscarnos, por favor Estamos un poco perdidos No nos perdimos Bien Ahora vamos a casa del Leland ¿Cierto? Sí Y después al concierto Vamos a comer Hay que comer ¿Saben qué? Les cuento algo No como hace 24 horas o más ¿Cuánto vive el cuerpo humano sin comer? Tres días Ah, ya Estoy bien Pero sin agua hay tomado agua Porque con agua se muere Me voy a morir, morir Hola Porque el Leland Iba a ir con nosotras No me importa Iba a ir con nosotras Y nos hizo comprar cancha De verdad tengo una reunión de techo Se tira, se tira Sí O no, este tiene prueba O sea, en concierto Ya, ya, ya Vamos Este nunca va Bye, bye, bye Este nunca va a la prueba ¿Crees que mira cuando estés en el concierto El día deberías estar sin la prueba? ¿Y después? Sí Estudia mientras estamos Con Pablo en Londra Mi amorcito Que me voy a casar El viernes nos vamos temprano Jajaja 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 Pero no duele, ¿no? A ver, ponéselo tú Te veamos No, no Como fantástico Para YouTube No, no Ya, apu No, no ¿Y si ustedes fuiste a carretear? No ¿Con eso le...? Yo no voy a carretear Jajaja Jajaja Amo, wea Jajaja Jajaja Puta la wea Siempre lo mismo conmigo Me están hueleando Realme pensaba que no iba a llegar tanta gente Y yo sabía que sí Yo dije, no, tenemos que llegar muy temprano Pero así tipo 5 Y son como las 6 y media Y recién venimos llegando Así que... eso Vamos a empujar a la gente Y vamos a ir al frente Jajaja Vamos a empujar a la gente Jajaja Si lo empujamos Son uno de ustedes Lo siento Queremos estar adelante Queremos estar adelante Porque es el amor de mi vida Así que... Yo lo necesito conocer Y estar adelante Además que nos va a subir al escenario Si, pues, ¿viste? ¿Qué es esta fantasilandia? No se ve nada Hay gente que dice Compro entrada Compro entrada Bueno, si ustedes creen que alguien les va a vender la entrada Si está llegando hasta acá No creo Oye, estoy como asusta Porque hay gente que está gritando Y yo estoy así como ¿Por qué? Mi mierda está aquí tirando ¿Onda? Están reclamando quizás Ay, no sé, ya Si está, Pablo, no le va adentro Manche de tu mano Ay, me... Ay, ya Ay, mira, pues, weón Se está sacando ese foto No, no, yo lo quiero ver Yo lo quiero ver Ay, amiga, corre Ay, no quiero hacer esa fila ¿Cuál es? ¿Cuál es nuestra fila? Hay mucha gente No sé si ve la cantidad de gente que hay Yo me acuerdo que para Lola Dije, no, no lo va a ir a ver tanta gente Entonces me fui una hora antes Y estaba igual de lleno que acá Y no aprendí nada Porque ahora estaba igual de lleno Nosotras pensábamos que no iba a haber tanta gente Y ya Por fin Llegamos a la entrada Después de mil años Hola Gracias Hola, hola Gracias Gracias Ahora corre, corre, corre Corre, 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 corre ¡No! ¡No, voy a llegar! Estamos apretadísimas, las sardinas, ay me duele, me está tirando al pelo. Lleo de arriba, el celu 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 de arriba. Estamos adelante chiquillos. Al lado o al lado, hay una escuela de verdad, al lado, que viajate. Nos mojaron, estamos como sardinas Muertos de gano Bueno, te colaron Y estamos como sardinas Y nos mojaron Ese es el amor de mi hija Y así estoy Ahora sí que estoy consciente Siente Que tengo familia, mis amigos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Te amo! ¡Te gustamos! ¡Cásate conmigo! ¡Es que le damos la receta! ¡Feliz! ¡Sí, bien! ¡Suscríbete! ¡Y por siquiera lo damos hoy en serio! ¡Todo esto es bonito para decir siéntame! ¡Eso no negro me raro, pero me gu godras como vos! Y a la fría pongo la nieve, me congelo hasta no da más Y me atorna, sé que me lleve, hasta el nivel no la ayuda Contraría por ella preferido que toda la fe Aún no voy a encontrar No sé lo que soy, no sé lo que soy, no sé lo que soy Nada, no lo puedo creer No sé lo que soy, no sé lo que soy, no sé lo que soy No sé lo que soy, no sé lo que soy Me muero ¿Qué? Vamos a la noche Yo no era un bobo, era todo un monstruo Y sabía que era oro y ahora estoy Haciendo lo que quiero con toda mi gente Y yo gané un robo de junio de gente Porque sé que esta gente me quiere Y por eso vamos a estar presente Y yo gané un robo de junio de gente En lo que soy, no sé lo que soy No sé lo que soy, no sé lo que soy Pero no sé lo que soy Y yo gané un robo de junio Y yo gané un robo de junio ¡Muchas gracias a todos! 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 ¡Muchas gracias a todos!